Gracias por estar aquí. Es un fenómeno astronómico, pero vamos a ver cómo nos afecta astrológicamente. ¿Cuál es la importancia de la luna rosa? Mira, como tu viento lo explicó, es un fenómeno más que todo metafórico. Los agricultores decían, bueno, la siembra y el fenómeno del equinoccio de primavera ocurrió que cuando hay luna llena, aparecieron unas flores inusualmente de color rosado. Eso es el fenómeno. Ahora, ¿cómo influye la luna? Las emociones, los pensamientos, los sentimientos. O sea, ¿qué se impacta? ¿La energía de la luna impacta en cada uno de los signos? Dependiendo la luna natal que tú tengas. Sobre todo, por ejemplo, en fuego. En fuego, sobre todo la riqueza interior. ¿El elemento fuego qué signos son? Son Aries, tenemos a Leo y tenemos a Sagitario. ¿Cómo afecta esa luna rosa a esos tres signos? Como son signos de fuego, más que todo, fortalece, nutre su riqueza interior. Busca de aprender, de conocer, de desarrollar, mostrar su calidad como persona. Su forma hegemónica, su liderazgo. Entonces, nutre su riqueza interior, que es lo más importante. Perfecto. Esos son los signos de fuego. Ahora nos vamos a ir a los signos de tierra. ¿Cuáles son los signos de tierra? Tierra tenemos Tauro, tenemos a Virgo y tenemos a Capricornio. Muy bien. Tauro es el opuesto de Scorpion, imagínate tú. ¿Qué pasa con los signos de tierra? Sobre todo, quieren cuidar, proteger, fortalecer su cuerpo, nutren su cuerpo. ¿Cómo? Tengo que estar bien vestido, tengo que estar bien arreglado, comer de una manera sana, evitar el azúcar, la sal, que me vaya a traer complicaciones en el cuerpo. Perfecto. Entonces, digamos, hay que cuidar salud a la hora de los signos de aire. De aire, esencialmente. Son comunicativos. No quieren problemas. Que son Géminis, Libra y Acuario. Son Géminis, Libra y Acuario. No quieren problemas. No quieren conflictos. Evitan sobre todas las cosas, algunas dificultades que puedan tener. Fíjate, tenemos a Libra en este momento, la luna en Libra, pero a las 8 con 42 minutos de la mañana va a pasar al signo de Scorpio. De Scorpio. ¿Qué pasa? El 20 de marzo, que fue el equinoccio de primavera, originalmente estaba Libra, estaba Libra en Aries. Tenemos el sol en Aries. ¿Qué significa esto? Un tránsito elemental. Tenemos a Venus pasando por Aries. ¿Qué significa? La luna rosa es la luna, digamos, metafóricamente por el amor, basado en el amor. Pero aunado a ello, en aire, en aire fortalece más que todo la comunicación, la parte expresiva y no quieren ningún tipo de... Tu derecho comienza cuando el mío termina. Ok. Muy bien. Vamos con el próximo elemento, que es agua. Agua. Tenemos a Cáncer, tenemos a Scorpio y tenemos al signo de Pisces. Cáncer lo rige la luna. Va a estar muy emotivo, muy apasionado, muy pasional, sobre todo las emociones, las vivencias, los sentimientos. Estamos en un momento, una semana santa. Cristo muere en la cruz por amor. La luna rosa representa el amor, emula el amor. ¿Qué estamos en este momento? Un momento de reflexión, un momento de conciencia, un momento de entrega a Dios, de hablar con Dios, de sentir que Dios está dentro de nosotros. En resumen, específicamente, ¿qué pasa con esta luna rosa? Es un fenómeno que después del equinoccio de primavera, la primera luna llena, manifestaba la creciente aparición de flores de tipo color rosado. Cuando de noche se aparecía en esa vegetación con pétalos de rosas, rosado, parecía que, no sé si era el aire, que mostraba como una luna rosa. Pero no es ninguna luna rosada, ni tampoco es un evento astrológico, porque no constituye un fenómeno astrológico, sino que es un fenómeno astronómico. Astrológico, porque simplemente ejerce una cierta influencia en nosotros. ¿Cómo? Los sentimientos, las emociones, las ganas de, la necesidad de... Además, mira, viendo lo que está allí, esta es la luna de anoche. No hay nada, uno ve la luna y puede tener muchísimos sinónimos. En primer lugar, puede ser una cosa muy romántica. Cuando uno dice, vamos a estar juntos a la luz de la luna, también tiene que ver con la energía. La gente dice, ¡ay, esta noche hay luna llena, señoras y señores! No te preocupes por eso. Es que, recuerda que nosotros tenemos una luna natal. Y lo esencialmente de esto es que, fíjate el efecto que causan los animales, el apareamiento, la polinización, el efecto de la acción de la abeja, de flor en flor, excelente. Esta luna llena, como bien lo dijo el meteorólogo, es una luna que solamente mueve los efectos en el mar. Pero también la luna es la parte femenina, es la parte mujer, es lo que cubre tu necesidad, lo que quieres en tu vida, todo lo que tú necesitas para ser una persona espontánea, sincera, franca, cuidadosa, responsable, atenta. Hay que aprovechar esta luna. Como dicen por ahí, si usted la está viendo, ¿verdad? O tuvo la posibilidad de verla esta noche, como sea, mande su foto. El hashtag es la luna en DEA. Hashtag la luna en DEA. Hermes, muchísimas gracias. Gracias, padre querido. Por estar aquí con nosotros. Gracias. Que tengas un buen fin de semana.